Ha recibido la visita de la presidenta Dina Boloarte. El capitán Paolo Guerrero fue el encargado de entregarle a la mandataria una camiseta con su nombre y autografiada por todos los miembros del equipo. La bicolor se alisa para el duelo de infarto ante el pentacampeón del mundo. El equipo de Juan Reynoso recibió la visita de la presidenta de la república Dino Boloarte previo al encuentro con Brasil por la fecha 2 de las eliminatorias. Acompañada del premier Alberto Tárola, la jefa del estado llegó al hotel de concentración para conocer a los jugadores de la blanquirroja. Una bendición o una cábala. En las imágenes publicadas por la Federación Peruana de Fútbol se observa a la mandataria entregándole una imagen de la Virgen al capitán Paolo Guerrero. Tras empatar sin goles ante Paraguay, Juan Reynoso y su cuerpo técnico afinan detalles para sorprender a los gigantes del fútbol de Brasil. Nuestro seleccionado se prepara en casa con miras a enfrentar el equipo verde-amarela. La tarde del domingo, la bicolor abandonó su hotel de concentración para entrenar en estricto privado en el Estadio Nacional. Por su parte, el equipo Neymar y compañía también iniciaron sus entrenamientos en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva. Durante su estadía en Matute, Alianza Lima les regaló camisetas blanquiazules con el nombre de cada seleccionado carioca. Históricamente, la selección peruana nunca ha logrado vencer a Brasil durante unas eliminatorias. Sin embargo, todo el país espera cambiar esta mala racha con optimismo y fe. Quique Tataje me está haciendo la anotación del reto gigantesco que supone enfrentar a Brasil. Siempre lo ha sido. Es un equipo muy fuerte, campeón del mundo. ¿Cuántas veces, Quique? Porque yo tampoco manejo ese dato. Pentacampeón, pues, ¿no? El Pentacampeón.